Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. En primer lugar, quiero dar las gracias también a Antonio Ordóñez y a Universidad Virtual por haber organizado estas charlas. Unas charlas que creo son muy importantes en el momento que estamos y lo primero también que quiero haceros llegar es apoyaros a todos y mucho ánimo. Bueno, pues voy a empezar con la presentación. Bien, como veis, voy a hablar sobre el origen de las montañas y la geología de la Sierra de Hoyo. Bueno, para saber de dónde vienen las montañas, tenemos lo primero que comprender dónde... Voy a dónde... cómo se producen los fenómenos de la Tierra. Entonces, hay una teoría, una teoría muy importante que nos explica todos estos fenómenos, que es la tectónica de placas. La tectónica de placas se basa en otras teorías más antiguas. La principal es la deriva continental, que anunció Wegener en 1915, como veis ahí. Y esta teoría se basa o propone que al principio del tiempo geológico, o cuando ya llevábamos unos 200 millones de años, mejor dicho, había solo un solo continente que se llamaba Pangea. Pangea es un nombre en griego que significa eso, un solo continente. Y aquí os voy a poner una animación para que veáis cómo ha ido evolucionando... Voy a ir parando... no, no... Sí, cómo va evolucionando a lo largo de la historia. Que no lo puedo hacer, Isan. A lo largo de la historia ha ido evolucionando y habéis visto que los continentes, ahora son muy... También se prevé que dentro de 50 millones de años... Por favor, quitar los audios. Se prevé que estén más o menos como hasta ahora, dentro de 50 millones de años, aunque no creo que nosotros lo veamos. Bueno, en la tectónica de placas, como os decía, es la teoría... Es la teoría actual, que es de los años 70, del siglo pasado. Bueno, pues esta teoría propone que existen unas placas, unas placas en la Tierra, que las placas tectónicas, hay siete placas principales, la sudamericana, norteamericana, euroasiática, etc. Y luego hay otras 20 placas secundarias. Aquí en esta diapositiva podéis ver la distribución de las placas a lo largo de toda la Tierra. Bueno, como os decía, la tectónica de placas para los geólogos es algo importantísimo, porque de una vez por todas se puede definir el origen, no solamente de las montañas, sino de los terremotos, de los volcanes y de prácticamente todos los fenómenos endógenos, es decir, los que ocurren dentro del interior de la Tierra. Las placas se mueven. ¿Y por qué se mueven? Bueno, primero os quiero que veáis el concepto de litosfera. Bueno, es la capa más superficial de la Tierra. La corteza terrestre y la zona externa del manto. Bueno, pues esta capa, la litosfera, flota sobre parte del manto superior que le llamamos astenósfera. La litosfera está fragmentada, como os he dicho, en una serie de placas tectónicas, y en esos bordes se concentran los fenómenos geológicos. Y ahora, bueno, aquí os quiero presentar, en esos bordes de placa, qué es lo que ocurre. Luego os enseñaré teoría positiva también, pero aquí veis, como hay una zona de subducción, la placa está, una placa entra por debajo de la otra y se producen movimientos. Esos movimientos se producen por dos razones fundamentales. Una, por diferencias de temperatura, la parte más baja de la litosfera está más caliente y tiende a ascender, exactamente igual que el aire. Pero esto solo no explicaría un movimiento de algo tan enorme, sino que también lo apoya mucho la gravedad. Es decir, esta placa pesa muchísimo y tiende a hundirse. Bueno, hay tres límites de placas. Las placas pueden ser divergentes, como veis aquí, una placa se separa sobre la otra, se produce una dorsal medio oceánica y aquí se producen terremotos y volcanes. Esto es lo que llamamos una placa divergente. Luego también hay placas convergentes. Una placa converge sobre la otra y en ese choque se producen también terremotos y volcanes. Luego también existen unas bordes de placas transformantes. Veis, una placa se desliza sobre la otra en la horizontal. Esto produce fundamentalmente terremotos y los telemotos más destructivos. La famosa falla de San Andrés, que todos conoceréis, se produce en un límite de placa transformante. La falla de San Andrés está en California y ha producido terremotos devastadores y los seguirá produciendo siempre. En San Francisco sabéis que ha habido varios terremotos y están esperando un gran terremoto dentro de bastante poco. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva podéis ver, aquí veis dónde están los bordes de placas, las placas más importantes. Y aquí podéis ver los terremotos. Veis, todos estos puntitos son terremotos. Los terremotos se producen en los bordes de plata. Aquí, en lo que nos ocupa a nosotros en España, pues veis que también se producen terremotos. El último terremoto importante que se produjo en nuestra península fue el famoso de Lisboa, que fue catastrófico. Y los científicos, los que estudian esto, tienen claro que puede producirse en cualquier momento un gran terremoto y puede haber un gran tsunami. No es por alarmar, pero es que es así. Y aquí podéis ver, acabo de activar los, voy a desactivar los demás, los volcanes. Bueno, veis que coincide, todo coincide. En los bordes de placas se producen montañas, se producen terremotos y ahora voy a poner las montañas. Veis que también coincide, si pongo todo, todo coincide. Es decir, que todos los procesos endógenos terrestres están producidos por el movimiento de las placas. ¿Qué pasa en el fondo oceánico? Bueno, pues no es, el fondo no es plano, ni muchísimo menos. Existen unas dorsales, como veis aquí, la dorsal medio oceánica, que son impresionantemente largas. Fijaros los datos, en el fondo oceánico hay 65.000 kilómetros de dorsales. En los surcos centrales de estas dorsales asciende el magma del manto y también hay muchísimo vulcanismo y muchísimos terremotos. La altura media de estas dorsales, pues es importante, 2-3 kilómetros. Pero también los hay enormes, como podéis ver aquí, el volcán Mauna Loa, en Hawái, tiene nada menos que más de 10 kilómetros de altura. Más que Leberes. No, perdón, menos que Leberes. Leberes son 14.000, perdón. Bueno, para entender también los procesos erogénicos, hay que tener en cuenta que el tiempo geológico es muy extenso. Se ha calculado que la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Se divide entre, aquí lo podéis ver, entre palozoico y fanenozoico. El fanenozoico, el mesozoico y cenozoico. Bueno, estas divisiones, para los geólogos, es nuestro pan nuestro de cada día. Las tenemos que utilizar muchísimo porque dependiendo de dónde estemos, vamos a encontrar un tipo de material. Aquí también podéis ver, en esta diapositiva, cuándo aparecen las primeras vidas. Bueno, pues en el precámbrico aparecen las primeras vidas unicelulares y así, sucesivamente, no me puedo detener, que tenemos muy poquito tiempo, hasta los humanos modernos. Sí quiero recalcar que los humanos llevamos aquí nada, muy poquísimo, poquísimo tiempo. Si dividiríamos toda la historia de la Tierra en un reloj en 12 horas, fijaros que a menos 5 es cuando aparecemos. Es decir, hace poquísimo tiempo. Aquí podemos ver los humanos en la Tierra y las diferentes especies. La más antigua, que se ha descubierto hasta ahora, es la Australopithecus anamensis y así varios hasta llegar hasta el Homo sapiens. Tenemos la gran suerte de que en nuestro país, en España, tenemos un yacimiento importantísimo, importantísimo a nivel mundial, que seguro que lo conocéis todos, el de Atapuerca. Es patrimonio cultural de UNESCO desde el año 2000 y han tenido estos descubrimientos una enorme repercusión científica. Os animo a que vayáis a Atapuerca y sobre todo al gran museo, uno de los más bonitos y más interesantes que he visto en mi vida, que es el Museo de la Evolución de Burgos. No os lo perdáis. Bueno, ahora ya nos vamos a meter de lleno las orogenias. Hemos visto que las placas, el movimiento de las placas, es lo que está condicionando todos los procesos geológicos de la Tierra y que también produce orogenias. Orogenia significa en griego origen de las montañas. Y se han tratado tres a lo largo de la historia. Veis que hay una orogenia canedónica o canedoniana, unos 400 millones de años, una orogenia arcínica o varisca, que se dice ahora, en mi tiempo era arcínica, hace 300 millones de años. Y la actual, que se inició hace 62 millones de años, en el Terciario, todavía no ha cesado. Como veremos luego, esta orogenia alpina es la que ha creado las montañas que nos gustan más a todos. La Cantábrica, los Pirineos, los Alpes, el Himalaya, etc. También las cordilleras béticas y el Atlas. ¿Dónde están esas cordilleras? Ya ahora lo vemos en un mapa geográfico. Bueno, pues como hemos visto en los bordes de las placas, aquí podéis ver las montañas rocosas. Estoy hablando ahora de las de mayor longitud, las grandes cordilleras de la Tierra. Las rocosas, los Andes, fijaros lo grande que es. También están aquí las mesetas, que son también enormes. El Atlas, en Marruecos y en Magreb. Y aquí el Himalaya, las grandes montañas del Himalaya. Es decir, las grandes montañas de la Tierra las veis aquí dibujadas. Bueno, a mí también me gusta muchísimo la montaña y creo que a muchos de los que estáis conectados ahora. Y también voy a hablar muy soberamente, por supuesto, de grandes montañas. Desde hace unos años, aquí os quiero indicar las montañas más grandes de cada continente. Aquí vemos que el Mont Blanc se conquistó en 1786, en la de Oceanía en 1762. Es decir, que hay una serie de montañas que son las más altas de cada continente y hay gente que tiene ese interés y que ha escalado todas las montañas más altas de cada continente. Todos hemos oído hablar de los 8.000, he dicho antes 14.000, estoy idiota. Sí, sí, 8.000, perdón. Los 8.000, los 14.000, me he liado con eso. Los 14.000, y aquí en esta diapositiva podéis ver que el Everest se conquistó por primera vez por el mítico Edmund Hirari en 1980. El Anapurna se conquistó por Maurice Herzog, etc. Bueno, también los 14.000, son objeto de deseo de muchísimos alpinistas, de grandes alpinistas, por supuesto, y a día de hoy hay 40 personas que han hecho los 14.000. De esos 14.000, perdón, de esas 40 personas, hay 5 que ha guía un recuadro que son españoles. El primero fue Juanito Aoyarzabal, y también quiero hacer una mención especial al gran Carlos Soria, que está en el intento de conseguir esos 14.000. Y el gran mérito que tiene este gran alpinista y gran persona es que tiene más de 80 años y lleva ya bastantes 8.000 en Ror del Puerto de la Cuentos. Ojalá que lo consiga porque se lo merece. Bueno, pues ya vamos a pasar a las orogenias en Europa. En Europa, como veis aquí, hubo una orogenia precámbrica y que es todo esto amarillo, que es la orogenia más antigua, es la Europa más antigua, por eso no hay apenas montañas, está totalmente arrasado o muy arrasado. Y aquí podéis ver en amarillo la Europa más antigua, la caledoniana o caledónica, arcínica, alpina, etc. Y aquí veis dónde está el volcanismo más reciente, en la maravillosa isla de Islandia, que tengo muchísimas ganas de conocer, que todavía no conozco desgraciadamente. Bueno, aquí en esta diapositiva os presento el relieve de Europa. Fijaros que el 66% de Europa está constituido por llanuras de menos de 200 metros de altitud. Es decir, hay bastante más llanuras que montañas. Pero también tenemos nuestras montañas maravillosas, los Alpes, los Pirineos, etc. Y ya vamos a acercarnos a nuestro territorio y os quiero contar la placa ibérica, que es una de las placas pequeñas que comentábamos antes, cómo ha funcionado. Pues mirad, la placa ibérica y la europea chocan hace unos 80 millones de años y se forman los Pirineos. Esta placa ha tenido un giro, un giro que veis aquí, aquí también se ve, diferentes épocas de este giro. Este giro lo que hace es abrir el Golfo de Gascuña, donde actualmente está el País Vasco y las maravillosas landas de Francia. Y entonces, pues, como digo, la península ibérica estaba aquí, ha ido girando, girando hacia el sur y hacia el este. Y hace 30 millones de años esas placas también chocaron, la placa ibérica y la africana, y formaron las Béticas, las Béticas que están por aquí, y el Riff, las montañas del Riff en Marruecos. Ya dentro de las cordilleras de España, pues, bueno, pues aquí os presento esta diapositiva, la cordillera Cantábrica, los Montes Vascos, la Pirenaica, la Castora Catalana, la cordillera Ibérica, la nuestra, la cordillera Central, los Montes de Toledo, Sierra Morena, las Béticas, etc. Las Baleares también hay montañas que pertenecen al sistema alpino, y algunas son fantásticas y maravillosas, sobre todo en Mallorca. Las Canarias, supongo que todos lo sabéis, no son de origen tectónico, son de origen volcánico, se han formado todas por volcanes. Aquí os presento una diapositiva con las principales cordilleras de España y sus altitudes. Aquí están los picos más altos de España, como sabéis, el Teide, que está en Tenerife, en Muracene, en Granada, el Pico Aneto, en los Pirineos, en Veleta, etc., hasta el décimo, que es la Magdaleta. Todos los picos maravillosos. Y estas orogenias han dado lugar a unas grandes unidades estructurales. En España tenemos, bueno, en la Península Ibérica, tenemos una serie de unidades a las que siempre nos referimos los geólogos, porque estando dentro de esa unidad vamos a tener unas características geológicas muy similares dentro de toda esa zona. Bueno, pues mirad, esto que está aquí señalizado es la España arcínica, perdón, la Península Ibérica arcínica, la Iberia arcínica, y es lo más antiguo. Y luego ya tenemos las cadenas alpinas, las béticas, los Pirineos, etc. También hay depresiones terciarias, como la cuenca del Ebro y la fuerza del Tajo. Nosotros estamos aquí en la España más antigua, la España arcínica. Me refiero al sistema central, a nuestra zona. Aquí veis la división del macizo ibérico. Tenemos aquí la zona cantábrica, la zona asturo-occidental leonesa, perdón, y aquí la zona centro-ibérica. Y veis que nosotros pertenecemos a la zona centro-ibérica dentro del macizo ibérico. El sistema central está dividido en tres sierras, la Sierra Doestrela, en Portugal, la Sierra de Gredos y nuestra Sierra del Guadarrama. Ya nos vamos acercando más. La Sierra de Guadarrama es una alineación montañosa que pertenece al sistema central y, como hemos visto antes, está entre las sierras de Gredos y Aillón. Tiene una dirección suroeste-noroeste y discurre por las provincias de Madrid y Segovia y Ávila. Tiene una longitud de 80 kilómetros y su pico, como todo el mundo sabrá, pues es Peñalara, que tiene 2.428 metros. Esta cordillera hace divisoria entre la Cuenca del Duero, que está aquí, y la Cuenca del Tajo, que está aquí. Y ya dentro de la Sierra de Guadarrama nos estamos acercando y hemos llegado ya a la Sierra de Hoyo. Bueno, pues la Sierra de Hoyo... Bueno, primero voy a hablar de la Sierra de Guadarrama. La Sierra de Guadarrama tiene una alineación principal, que es el límite entre Madrid y Segovia. Tiene una zona sur, de Gredos hasta el puerto de Navacerrada, una zona norte, los Montes Carpetanos, y luego tiene otras alineaciones que son la Mujer Muerta, la Puerda Larga, la Morcuera, y una serie de sierras periféricas. Bueno, pues mirad, dentro de esas sierras periféricas, aquí está ya la Sierra de Hoyo, que la podéis ver aquí. La Sierra de Hoyo o la Sierra del Estepar, también se llama. Entonces, evidentemente, la Sierra de Guadarrama pertenece al sistema central, perdón, la Sierra de Hoyo pertenece a la Sierra de Guadarrama, que a su vez pertenece al sistema central y que está incluido en el macizo ibérico. Ya estamos en la Sierra de Hoyo y aquí os indico, en un mapa topográfico, los accidentes más, uno de los accidentes más característicos de nuestra sierra. Aquí tenemos el Collado del Portacho, la Tortuga, el Estepar o la Mira, el Cerro del Molinillo, la Peña del Búho, Peña Alonso, el Picazo, Peña Diendra y la Silla del Liado. ¿Qué edad tiene la Sierra de Hoyo? Bueno, pues como toda la Sierra de Hoyo y como todo Guadarrama y el sistema central, se ha formado en dos fases. La primera durante el Paleozoico, hace unos 350 millones de años, cuando debido a los choques de esas placas que os decía, se produce una aerogenia, en este caso la aerogenia arcínica. Ahí ya se produjo una cordillera. Esa cordillera se arrasó por la meteorización y por todos los fenómenos físicos y químicos de la superficie terrestre. Pero luego, durante el Terciario, más o menos hace unos 40 millones de años, en la Valorogénea Alpina, al mismo tiempo que los Pirineos y las Alpes, se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar esa cordillera. Ahora vamos a ver cómo se produce ese levantamiento. Bueno, pues mira, esto se produce, desde el punto de vista tectónico, es un horse. Horse es una palabrita, horse y graben es una palabra alemana, pero que utilizamos mucho los geólogos. Lo que ocurre es que hay una serie de bloques levantados y hundidos, producidos por una serie de fallas, que en nuestro caso, la más importante, es la Sierra de Torrodones, que pone en contacto la sierra con todos los suelos terciarios de la cuenca de Madrid. Bueno, las fallas. ¿Cómo se producen? Bueno, se producen por esfuerzos tectónicos y mirad, en este gráfico podéis ver el tipo de falla. Esto es una falla normal. Hay un labio, el labio hundido, que se desplaza, se desplaza respecto al otro, ¿veis? Y luego puede haber una meteorización, como hemos visto en esta animación, y se erosiona, y la falla puede que no se vea en un sitio, o puede que sí. La falla de Torrodones es complicada verla, pero muy cerquita del arcampo, se ve perfectamente y es un sitio maravilloso, que si alguien tiene interés se lo puedo decir. Luego, en esta animación vamos a ver una falla, pero que es inversa, ¿veis? Este bloque, nosotros decimos que cabalga, se mueve sobre el otro bloque. Esto es una falla inversa y también se puede decir una erosión. Y por último, hay una falla transformante, como esta, que es como os comentaba antes, es la falla de San Andrés, que es de este tipo y son donde más se producen terremotos. Bueno, pues, ¿qué tipo de rocas tenemos en hoyo? Según su naturaleza. Bueno, pues hay tres, no yo no, perdón, en la naturaleza. En la naturaleza hay tres tipos de olla. Las rocas sirneas, ¿veis? Hay una cámara matemática, ese magma asciende, y si encuentra un conducto, si encuentra una chimenea, puede llegar al exterior y se produce un volcán. Pero, si no se produce una extrusión al exterior, es una intrusión ígnea, como estáis aquí viendo, esto se queda aquí, se queda aquí, y no sale al exterior. Y esto es lo que ha pasado en hoyo, luego lo explicaré. Luego también, entonces, como veis, las rocas sirneas o matemáticas se dividen en volcánicas y plutónicas. Las rocas sedimentarias se producen cuando son atacadas otras rocas preexistentes. ¿Por qué es ese ataque? Pues por los procesos físicos de lluvia, de hielo, de viento, etc. Y también hay procesos químicos donde hay sobresaturación en algunos mares interiores, en algunas lagunas, y ahí se producen rocas que llamamos químicas, como son las calizas y los yesos. Y luego, las rocas metamórficas, por último, son de una roca ígnea o una roca sedimentaria. Si, por procesos tectónicos, se vuelven a introducir dentro del interior, se produce un aumento enorme de presión y temperatura, y entonces, pues esa roca preexistente se transforma en otra, que se llama metamórfica, como puede ser el mármol, el neis o las pizarras. ¿De este tipo de rocas, cuáles tenemos en hoyo? Bueno, pues como veis, o como sabéis todos, en hoyo es el granito el que domina claramente. Esta es la hoja del mapa geológico de España, la número 533 de San Lorenzo del Estorial. Como veis, aquí, este es donde está incluido hoyo, más o menos, el término municipal. ¿Veis que hay dos tipos de granitos? Bueno, pues hay granitos biotíticos y leucogranitos de grano fino medio. Hay muchas variantes de granitos, pero que sepáis que en hoyo, esto es muy importante, os lo preguntaré algún día, los tipos de granitos de hoyo, los hay biotíticos y leucogranitos. Bueno, en todas estas rocas, como ya os he adelantado antes, se producen una serie de fenómenos geológicos, una serie de procesos geológicos externos. Bueno, pues también tenéis que saber que hay dos tipos de fisuraciones. Las que tienen desplazamiento, como las fallas, veis que este material de aquí antes estaba en contacto con este, se ha movido y ahora están desplazados. O sea, hay una discordancia que decimos nosotros. Cuando hay desplazamientos, ya van fallas, y cuando no hay desplazamiento, o este desplazamiento es muy pequeño, lo llamamos diaclasas. Las diaclasas, como veis, presentan varias direcciones. Aquí vemos que hay una que está en la vertical y una dirección, esta, que es este o este, que es la más característica de hoyo. Suele haber en hoyo, hay dos direcciones claras y alguna secundaria. Y sobre todo, la más importante, la dirección, que ha dado lugar a muchísimas canteras, luego hablaré de las canteras de hoyo, la dirección más habitual de hoyo de las diaclasas es este o este. Se ha producido una fisuración en el material. Entonces, luego se produce una meteorización. El agua entra por estas fisuras, el agua se puede congelar y puede, el agua al congelar se aumenta la presión en esas grietas y provoca disgregación y provoca el desmoronamiento de las rocas. Todo este desmoronamiento, todos estos procesos va a dar lugar a una morfología de la que en hoyo tenemos ejemplos bastante buenos, bastante importantes, no tanto como en la pedriza, que sabéis que es un sitio fantástico para estudiar la morfología granítica, pero en hoyo también tenemos ejemplos bastante buenos. Bueno, pues estos son esquemas de cómo se va produciendo esa meteorización y cómo llegamos a una serie de morfologías graníticas que no puedo entrar en explicarlas porque no me da tiempo, pero bueno, aquí tenéis un esquemita y aquí tenéis otro de mi profesor Javier Pedraza, un gran profesor de gemorfología, donde podemos ver que a partir de un granito fracturado empieza a entrar el agua, empieza a haber bloques y dependiendo también del tipo de fracturación va a dar lugar a un tipo, veis, si el diaclasado es inaspa, ortogonal o curvo, el resultado es muy diferente, es muy diferente un resultado, pero todos los resultados lo va a definir el tipo de diaclasado que había primigeniamente. Bueno, pues ahora os voy a presentar unas cuantas fotos de lo que tenemos aquí. Bueno, pues veis allí los berrocales, veis fotos de que están todas hechas en hoyo, un paisaje fantástico que todos conocemos y que hemos tenido la suerte de disfrutar algunos desde que hemos nacido porque yo he nacido ahí. Otra foto de berrocales fantásticos de hoyo, nosotros a esto, mis amigos y yo, le llamamos la pequeña Pedriza, es un sitio precioso, más fotos de bolos y lanchares, esta es nuestra querida tortuga, aprovecho también para decir que la tortuga está en una finca y deberéis pedir permiso al propietario, en una finca privada deberéis pedir permiso al propietario para subir y el propietario os lo dará si cumplís con las normas razonables. Bueno, pues veis, esto es la tortuga. José Luis, disculpa la interrupción, quedan 10 minutos. Vale, de acuerdo, pues me doy prisa. Bueno, aquí os voy a poner rápidamente una morfología granítica, que son pilancones, pero de las formas menores, pilancones, cerros de piedra, tafonis, marmitas de gigante, etcétera, y os voy a poner unas cuantas fotos. Esto es una foto de un pilancón que todos habréis visto, la metodición del agua produce estos huecos que alguna vez nos hemos tumbado todos y hemos disfrutado muchísimo. Aquí podéis ver un teléfono que hace de escala, los pilancones a veces se unen uno con otro y da lugar a estos sitios tan preciosos. Aquí podéis ver un teléfono para que veáis la escala. Y otra de las formas más espectaculares son las piedras caballeras. Aquí veis una piedra caballera, de las más bonitas que hay en hoyo, pero hay muchísimas. Otra piedra caballera, fantástica. Otra, creo que es la cabeza de la tortuga. También tenemos muchos bloques separados. Aquí tenéis bloques separados. Y bueno, pues aquí tenéis, el relieve evoluciona y se va modificando. En el cuaternario se modifica y veis aquí el picazo, la tortuga. Por último, quiero hablar de la proyección económica, que la minería se ha utilizado en hoyo. Había muchas minas de volframio, un mineral estratégico a seguridad mundial. Hay pórfidos, había minas de pórfido y también había mucha cantería que ya no se puede seguir utilizando por razones medioambientales. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Cuidaros mucho, juntos saldremos de esta, seguro. Y quiero concluir con un sitio mítico para mí y amigos que lo podéis ver aquí, son los lagos de Ayus y el no menos mítico Midi, Midi d'Ussó, un sitio fantástico del Pirineo. Esto es el Pirineo francés. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta estaré encantado si tenemos tiempo con el de Estarrano. Mira, José Luis, hay tres preguntas. Una nos pregunta si puedes decir algo sobre la falla del Mediterráneo. Otra nos dice cómo llegar a la falla de Torrelodones o el mejor sitio para verla en familia. Y hay una tercera persona que anota que hay también zona metamórfica. Tienes cinco minutos. Bueno, a ver, la falla del Mediterráneo no sé exactamente dónde está. Yo no soy una especialista en tectónica. Me imagino que estará por el Mediterráneo, no lo sé. La otra es la falla de Torrelodones. Pues sí, esto, si estáis en el Alcampo y subís hacia el Lidl o el Mercadona, a la izquierda, según subís, en la primera calle a la izquierda, ahí se ve la falla perfectamente. Se ve el contacto entre las rocas graníticas y los suelos. Pues sí, claro que en hoyo también algo metamórfico y también hay materiales sedimentarios. Pero muy poco, hay poquísimo de eso. Y en un 50.000 ni siquiera están cartografiados. ¿Y por poner la última pregunta? Sí, la última es si hay problemas con el radón o qué nos puede decir el radón. Te quedan dos minutos para esto y despedirnos. Bueno, sobre el radón hicimos una charla en la última conferencia de otoño. Creo que hay que tomárselo en serio, pero sobre todo en las viviendas que tengáis sótanos. En los sótanos, pero es fácil de solucionar, hay que ventilar los sótanos y también, pues hay una serie de medidas. Podéis entrar en la página web. Yo os podría enviar los datos de una gente que estuvo aquí con nosotros en otoño pasado y nos dio una charla muy interesante y ellos, yo tampoco soy especialista ni mucho menos, pero lo que sí que dice el sentido común, sobre todo en los sótanos, hay que ventilar. Hay que ventilar y tomar alguna otra medida, pero eso ya lo tiene que decir un especialista. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta más. De momento nada más. Tenéis el chat y el Facebook del Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de Hoyo de Manzanares y hoy a las cuatro tenemos la charla del libro de naturaleza por María Sánchez y a las seis la charla sobre la flora de hoyo. Muchísimas gracias a todos y gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.